Si le ponen la canción, le da una depresión, todo ya Llorando no comienza Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será por ti con otra está Pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no se le ponen la canción, le da una depresión Y ya no se le ponen la canción, le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será por ti con otra está Pidiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será por ti con otra está Pidiendo que a otra se puede mar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen La de huevos hoy 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 Gracias.